El CIMAB presenta El CIMAB presenta En hacer cualquier pregunta Esto, sobre todo los de allá atras porque esta como muy oscuro y me quedan muy lejos entonces ya no se ni cuantas son pero si se escucha bien o muy fuerte si se escucha bien allá atras El día de hoy vamos a hablar acerca de un par de cosas Van a darse cuenta al final que esto se va a volver un poquito mas complicado, pero todos creo que tendremos aquí un gran clóset académico y entonces creo que no van a bailar con esa parte Entonces, vamos a hablar principalmente de dos cosas, que es la innovación y la ciencia. Una de ellas, bueno, muchos de ustedes, hasta la dos, yo creo que la tienen bastante dominada, pero lo que vamos a tratar el día de hoy es de no pensar como pensamos en el laboratorio, o sea, tratar de tener un poquito la mente más abierta para empezar a descubrir qué otras cosas podemos hacer con lo que día a día ustedes realizan aquí en sus laboratorios. Y eso es, bueno, eso se puede combinar para formar negocios de alto impacto, ¿no? Creo que ya mencionaron un poco esta parte, yo soy ingeniero de tecnología, tengo el placer de conocer a varios doctores de aquí del Benzimab, de haber trabajado ya en conjunto un par de veces. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, tengo ya aproximadamente cuatro años viviendo aquí en Chihuahua, y actualmente, pues aparte de ser emprendedor y tener mi propia empresa, estoy también muy vinculado con el TEC, dando clases en prepa de matemáticas y aparte también en la parte de la incubadora, ¿no? Que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar del Parque Orión. Si no, ahorita vamos a platicar un poco más acerca de qué hacemos ahí. Pero bueno, ¿y cómo llegué yo aquí? Yo quería empezar esta plática con decir, bueno, y, o sea, ¿en qué mundo? O sea, ¿cómo es que, por ejemplo, yo, a través de los proyectos que empecé a desarrollar, ¿cómo fue que llegué yo aquí? Este, en primer lugar, bueno, yo trabajaba antes en Pisa Farmacéutica, como ingeniero desarrollador de productos biotecnológicos, pero yo siempre tuve esa semillita como de que, oye, ¿qué hay más allá de la ciencia? Por ejemplo, yo estudié mi carrera, digo, muchos de ustedes obviamente aquí me llevan mucho más en cuestiones académicas, yo no soy ingeniero, pero yo veía que el potencial de la biotecnología era muy fuerte. Esto lo descubrí en un viaje de investigación en Canadá, este, que a través de un programa que tuve la oportunidad durante la carrera, donde desarrollábamos una terapia genética en contra del virus del VIH. Y, de hecho, en ese viaje como que me abrió muchísimo los ojos y dije, bueno, todo lo que se hace en biotecnología, específicamente, digo, que es el área en la que yo me especializo, tiene un alcance, un potencial increíble, ¿no? Y volteaba a ver a lo que estábamos haciendo aquí en México y de repente decía, chino, o sea, ¿por qué no podemos aplicar este tipo de conocimientos en algo más, no? Entonces, fue cuando en ese viaje justamente conozco a dos de mis colegas, con las cuales fundo posteriormente la empresa, una de ellas ya mi esposa, este, entonces también por eso que estoy aquí en Chihuahua, ¿no? Pues ya qué, me trajeron, porque ella sí es de aquí. Este, no, pero empezó a moverse mucho esta cuestión del emprendimiento a tal grado que decidí venirme para acá, porque de verdad, una vez que empiezan a conocer este mundo, este, te enamoras, porque más que conocimiento, es todo un estilo de vida el que se lleva en la cuestión de emprendimiento, ¿no? Entonces, vamos a tocar cuatro puntos principales a través de esta conferencia, charla, plática. El primero de ellos va a ser la innovación, ¿no? Y muchas veces nosotros nos preguntamos, hablar de innovación es un poquito complicado. Hay muchos autores obviamente que hablan acerca de la innovación, este, grandes académicos alrededor del mundo que, aparte de este tema, como que se está poniendo muy de moda, ¿no? O sea, en todos lados escuchamos innovación. A lo mejor hasta ustedes en sus investigaciones de repente, pues imprimen la innovación y inyectan la innovación y, pues bueno, muchas veces, pues ¿qué es innovación? O ¿cómo puedo hacer yo para hacer una, este, de una investigación algo novedoso? Pues empieza todo con una idea, ¿no? Y al principio la innovación suena nada más a eso, así como una idea nada más. Cuando en realidad es todo un proceso, o sea, el proceso de llevar una idea hasta, en este caso, por ejemplo, ya algo muy, muy concreto, muy acertado, en realidad, más que el foco, más que nada más que se les ocurra una muy buena idea, pues tiene muchísimos más componentes, ¿no? Ahora, algo que a mí me gusta mucho es, o cuando me invitaron a dar esta charla aquí con ustedes, es que a mí me entusiasmó mucho porque aquí, pues hay demasiado capital, hay demasiado conocimiento y creo que de aquí pueden salir cosas bastante, bastante interesantes. Entonces, cuando hay un proceso de innovación, bueno, se tiene que llevar toda una serie de pasos para poder llegar a ella. Y una de las primeras es lo que a mí me gusta llamar el awareness, ¿no? O sea, el awareness es aquello como que te des cuenta de qué es lo que está ocurriendo alrededor de ti, ¿sí? Para poder salir a veces de la pequeña burbuja en la que a veces nos vivimos, o que muchas veces es los procesos cotidianos, ¿no? Que llevamos día a día. Llego al laboratorio, estoy prendiendo mi computadora, hago investigación, escribo el paper, bla, 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 ¿no? Entonces, como que de repente, y luego ahí tienen a cual se ir presionando, hay que publicar, o si ya se van a graduar, este, de su posgrado, pues tiene que hacer la tesis y como que nos empezamos a cerrar cada vez más en procesos mucho más automatizados, y empezamos a perder ese sentido de la awareness, o sea, ¿qué sucede allá afuera? O ¿qué está sucediendo en el mundo de la tecnología? Y eso es lo que a veces a nosotros nos puede abrir los ojos para encontrar una posibilidad, hacer una innovación dentro del campo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, esto va a ser, esta parte que les voy a prestar a continuación, pues obviamente es mucho a mi área, ¿verdad? Porque si luego, imagínense, donde le cayera una área, despertice ustedes, me están agarrando, ¿verdad? Entonces, mejor voy a hablar de lo que, del área en la que yo me especializo. Entonces, hay que, hay que estar conscientes de lo que sucede en el mundo. En lo que nosotros estamos desarrollando, en el área en particular, yo como emprendedor, y también como, como coordinador de la vertical en el parque, que ahorita les voy a platicar un poco más a fondo de qué se trata. Nosotros encontramos una necesidad muy importante en el área de la ESA, entonces, para empezar a coordinar proyectos, en este caso muchos, o la mayoría de alumnos que están estudiando su carrera, y no solo del TEC de Monterrey, sino también alumnos que están en la UAC, alumnos de otras universidades, es primero entender qué hay en el mundo de las ciencias de la vida. O sea, porque si yo no comprendo qué hay allá afuera, pues yo cómo voy a poder empezar a enseñar acerca de la innovación en ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, para hablar de tres muy específicas en el área de ciencias de la vida, que es el área blanca, que es el de Industrial Manufacturing, en el área verde, agrotecnología, y en el área roja, la parte de healthcare, ¿no? Productos de la salud. Pues entender que, por ejemplo, o sea, cuando nosotros empezamos a vender la historia de la incubadora para poderlo desarrollar, nosotros le decíamos, es que mira, la industria de la biotecnología es una industria que tiene un valor de 307 mil millones de dólares, y esto fue en el 2015 nada más. Entonces empezamos como a ver, que, híjole, pues, hay algo mucho más grande que lo que estamos desarrollando nosotros, ¿no? ¿Qué más? Que aparte, las empresas, de acuerdo a la aplicación de la biotecnología en México, están distribuidas de más o menos de esa manera, o sea, y por ejemplo, en el estado de Chihuahua, de este tipo de industrias, que es la verde, la blanca y la roja, en todo México se desarrolla 47% de las empresas de biotecnología están haciendo algo en el área de agrotecnologías. Entonces, inclusive, Chihuahua es uno de los estados más fuertes en esta área, ¿no? Y por poner nada más algunos números, existen en todo el país 115 empresas dedicadas a la biotecnología blanca, es decir, a la biotecnología de bioprocesos, y entre investigadores en el país hay 3.587 trabajando en esta área nada más. Para la parte de la biotecnología verde, por ejemplo, México, híjole, tiene una gran ventaja a comparación de muchos otros países del mundo. México alberga 6.5% de la biodiversidad de todo el mundo. O sea, eso nos da a nosotros un capital de recursos impresionante, ¿no? Para poder trabajar. ¿Qué más? Esta área genera nada más en el estado de Chihuahua, 47.900 empleos directos, nada más en el estado de Chihuahua. Entonces, estamos hablando de que la innovación está llevando como a una cuestión ya de valor, ¿no? Estamos agregando valor, por ejemplo, en este caso, en empleos directos, nada más en el estado de Chihuahua. ¿Qué más? Hay 2.842 investigadores desarrollando tecnologías en esta área, en todo el país. Y Chihuahua es líder de producción nacional con 3.400 millones de dólares, ¿sí? En esta área nada más, la industria del sector verde de la biotecnología. En la roja, por ejemplo, en la producción de dispositivos médicos en México, fíjense, son 13.000 millones de dólares, nada más en el 2016. Entonces, este tipo de información, que por ejemplo, existe 196 empresas focalizadas nada más en el área de desarrollo de tecnologías para la industria de la salud. 2.800 investigadores trabajando en esto. Y en la ciudad de Chihuahua han generado 54% de crecimiento de la formación de empleo especializado. O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con todo esto? ¿O qué es lo que quiero ejemplificarles con estos datos? Es que cuando nosotros empezamos a investigar qué hay más allá de nada más de la ciencia pura, la ciencia básica que estamos desarrollando, nos podemos encontrar chispazos como de, oye, ¿sabes qué? Yo a lo mejor lo que estoy desarrollando, no sé, es un nuevo material que viene aislado de no sé dónde y que los carbonos los arreglé y ustedes saben más de esas cosas, ¿no? Pero cuando de repente empiezan a ver o empiezan a investigar qué hay allá afuera y empiezan a decir, oye, por ejemplo, eso creo que puede tener una aplicación en un área, por ejemplo, como la biotecnología verde. A lo mejor un material que no tiene nada que ver en este momento con la biotecnología verde, pero nos empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, genera este tipo de empleos, o por ejemplo, que nada más en Chihuahua hay 3.400 millones de dólares en ganancias, híjole, o sea, eso nos empieza a mover en la cabeza, ¿no? Así como que a poner a trabajar el hámster de cómo lo que yo estoy desarrollando en el laboratorio eventualmente pudiera llegar a generar un producto de valor en esta área, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que promueven mucho la parte de la innovación. El awareness, buscar a ver qué está pasando en otras partes del mundo, qué están haciendo otros investigadores, otros colegas de otras universidades, para que eso empiece a generar cada vez procesos de mayor valor. ¿Muy bien? Ese fue el primer punto muy básico, tenemos muy poco tiempo, entonces, la adopción un poquito rápido. La segunda es la parte de la ciencia, ¿no? Que tenían el título, ¿no? Innovación más ciencia igual a empleos de generación de alto impacto, ¿no? Entonces, la ciencia, pues la verdad es que no puse nada aquí, porque pues en la ciencia, pues que les voy a venir a contar a ustedes, ¿no? O sea, entonces, en la parte de la ciencia lo único que quiero que quede ahorita claro para el final, para el cierre de la conferencia, es que la ciencia es un componente básico, básico cuando estamos hablando de generar alto impacto o alto valor en productos, ¿sí? Todo lo que se desarrolla en centros como el CIMAP y otros centros de investigación alrededor del país. Este, si bien ahorita se está viendo muy golpeado por toda la situación que estamos viviendo en el país, la ciencia es algo que, pues si volteamos a ver a países de primer mundo, ¿por qué ellos están ahí? ¿sí? Es porque en algún punto le apostaron a la ciencia de la tecnología. Entonces, aquí va, aquí nada más, más que información, porque les digo, pues no les puedo venir a enseñar nada de esto, porque me corren. Ustedes, este, más que nada es eso. O sea, que nada más tengan ahorita en cuenta la pieza elemental o el eslabón que forma parte de todos ustedes de esta cadena que se llama ciencia, ¿no? Y que eventualmente, o que es muy necesaria cuando nosotros estamos hablando en generar negocios de alto impacto. Cuando no hay un componente de ciencia, si no estamos generando ningún valor, nomás estamos repitiendo cosas que ya existen o adecuando tecnologías que se explican en otros lados, pero la ciencia es el motor que nos va a ayudar a poder generar cada vez más productos de mejor valor, ¿sí? Otro componente importante, el número tres, es el diseño, ¿sí? El diseño es muy importante a la hora que nosotros estamos hablando de negocios de alto impacto y aquí me voy a detener un poquito a platicarles un poquito esta cadenita. Este, creo que nada más el amarillo no lo van a alcanzar. Me esforcé mucho porque fuera lo más grande posible, pero si no, ahorita se los platico un poquito. ¿Sí va? Sí, pero también como que no se ve tanto. Pero bueno, ahorita se los platico. Si no, también les puedo compartir la presentación si alguien la quiere al final. Este, la parte del diseño es sumamente importante. En la experiencia poca, quizás que he tenido en contacto con personas que están desarrollando tecnología como ustedes o investigaciones, es que la manera en la que pensamos actualmente en nuestros trabajos, una vez más con todos los procesos cotidianos que vivimos día con día, a veces no nos permiten salirnos un poquito afuera de la caja. O sea, les enseñan tan bien la parte del método científico que lo llevan, o sea, tan, 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 tan bien, o sea, lo hacen tan, tan, tan de manera correcta que de repente ya se empiezan a aclarar. Esto es una experiencia, experiencias personales, o lo he vivido porque he platicado con muchos doctores o inclusive hemos apoyado investigadores, los doctores en Ecuador. Y es bien interesante trabajar con ellos porque cuando ellos empiezan a creerle este tipo de procesos o empiezan a cambiar el chip, se vuelven los mejores emprendedores. Eso es real. Acabamos de terminar, mi equipo y yo, ahorita se mencionó en la reseña, un nodo binacional de salud que fue de febrero a abril más o menos. Fue especializado en salud, se llevó a cabo en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, allá en la Ciudad de México. Y pues eran 20, creo que eran como 22, 23 proyectos más o menos. Nosotros éramos los más jóvenes. Éramos los únicos no doctores ahí. Y era impresionante estar platicando con los investigadores al principio y al final. O sea, como al principio, se los prometo, o sea, la primera vez en la que nos sentaron los instructores. Ah, porque aparte los instructores en un nodo. ¿Alguien ha estado en un nodo, por cierto? ¿Alguien ha participado en un nodo? Así, levanta la mano, así, alto, alto. ¿Sí? ¿Ok? Somos pocos. Pero los que han participado en un nodo no me dejarán mentir. Pero es un proceso sumamente intenso, o sea, súper intenso. Si yo lo sentía así como que me atropellé un tren, yo decía, ¿qué está sintiendo mi colega, el doctor? O sea, que ya lleva 45 años investigando de la misma manera y lo primero que le llegan y le dicen es, hoy no puedes pensar como, o sea, como llevas pensando 45 años, ¿no? Pero fue impresionante para mí ver cómo a través de estos procesos, en un inicio y en un final de estar platicando nada más con ellos, empezaron a dar cuenta que al final nada más de 8 semanas de haber aplicado, de que volvieron a ser estudiantes, desde eso, ¿no? De volver a aprender cosas nuevas. Se volvieron los mejores emprendedores porque la parte en la que ustedes aplican el método científico, ¿sí? Observación, tratamiento de hipótesis, experimentación. Ya no voy a decir más porque no me acuerdo los demás. Entonces, cuando lo llegan y se van a dar cuenta que en realidad todo lo que se vive a través de esto que les voy a explicar, que se llama design thinking, que a lo mejor alguien ha escuchado ese concepto, ¿no? De design thinking. En realidad es idéntico, es igualito, nada más que lo tienen que aplicar ahora, o sea, la parte de cómo valido, una cosa que vamos a ver al final que se llama propuesta de valor. Pero eso lo vamos a dejar ahorita para el final. El chiste es que cuando un científico, una mente científica como la de ustedes, logra transformarse y creerle a un proceso de este tipo, híjole, se vuelven los emprendedores que de repente, o sea, me ha tocado que yo como consultor de empresas que de repente ahí están contigo y es que les mandas a hacer de que hagan este benchmarking para comprar la competencia y de repente te traen así de que hice un diagrama del ecosistema contrarrelacionado entre esta industria y esta industria. O sea, se vuelven los mejores emprendedores cuando aplican este tipo de conocimientos. Y es algo sumamente importante cuando vamos a hablar de generar empresas a alto impacto. La manera en la que empiezan los diseñadores o el famoso design thinking. ¿En qué consiste básicamente un proceso de design thinking? A diferencia de una manera convencional de resolver un problema o un negocio, ¿qué hace una empresa? ¿Sí? Detecta un problema o detecta una necesidad y lo que hace es, desde la parte directiva, así como piramidal, es investiga este problema, o sea, ¿cuándo vamos a ganar? Y pon a la gente a trabajar para que lo resuelva. ¿Sí? Ahí se mantiene en ese círculo sin salir del edificio. ¿Sí? Las personas ahí trabajando, trabajando, trabajando para generar un producto que eventualmente le van a vender a una industria. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que ocurre cuando pensamos en negocios tradicionales? ¿Sí? Si ustedes lo están pensando a lo mejor como una tienda de ropa o como un lugar, un restaurante, pues es el modelo ideal, ¿no? Vamos a crear un concepto, ¿no? Por ejemplo, un restaurante, vamos a crear comida, no sé, de Jalisco aquí en Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Investigan la comida de Jalisco, se traen al chef, lo entrenan y eventualmente pues adecúan el lugar, el local donde van a ser el restaurante y lanzan. ¿Va a funcionar? Es una moneda al aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vino a ser el design thinking? Estamos hablando que a lo mejor para vivir un restaurante, ustedes se pueden tardar. ¿Qué les gusta? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Sí? Pero cuando estamos hablando en el desarrollo de un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de un cáncer, ¿cuántos años les va a tomar? Cinco, seis. ¿Sí? O sea, les va a tomar diez años, quince años, ¿no? Entonces, imagínense que eventualmente en seis meses su restaurante no pegó. ¿Pasa algo? Pues bueno, sí, ¿verdad? Porque te la metiste largo. O sea, digo, sí pasa. Pero no es lo mismo a que de repente en seis meses te des cuenta que no funcionó tu negocio, y a lo mejor lo adecúas, cambias de idea, a un proceso que llevó muchos años de investigación, desarrollo de tecnología, recursos humanos, materiales, bla, 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 y que al cabo de quince años no funcionó. Eso viene a resolver el design thinking, ¿sí? Un proceso en el cual no tengas que tener nada más tú un inicio y un fin, sino es un proceso iterativo que te va a estar llevando a prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y este es la base de lo que es, del famoso Lean Startup. ¿Alguien ha escuchado hablar del Lean Startup? ¿O la palabra Lean? ¿Nadie? Sí, sí, sí. ¿Business Model Canvas? ¿El Canvas de modelo de negocio? Jesús Redentor. Muy bien, bueno. Estamos haciendo ciencias. No, 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 por eso. De eso espero que vean así como que una luz al final del túnel que a lo mejor puede ser atractivo también para ustedes, ¿sí? De hecho, yo como que estoy tratando de convencernos de que hagan algo más porque de verdad necesitamos a gente como ustedes. Pero bueno, ahorita voy a llegar a ese comercial. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de design thinking? Facilísimo, ¿sí? Son tres pasos. Primero, entender, explorar y materializar. Es decir, no meterte con tu gente a desarrollar el producto y esperarte hasta la versión final de tu producto para poder ver si realmente es un modelo de negocio o no. Sino lo que hace es primero empatizar. ¿Qué se refiere a empatizar? Nosotros, como estamos acostumbrados ahorita a pensar es, lees un artículo científico a lo mejor, encuentras un área que te interesa y empiezas a adentrarte, 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 adentrarte a ser experto, experto, experto. Pero en el área del conocimiento y del producto, ¿sí? De lo que se trata del design thinking es, piénsalo al revés. Si tú estás pensando generar valor o estás pensando generar un producto que pueda ser valioso para X, Y o Z al mercado, no te metas a clavarte a hacer el producto, hacerte el experto en el producto. Primero, empatiza con la persona que te va a comprar ese producto. Entonces, esta manera de pensar, ¿sí? Que es un poquito al revés. Lo que al final hacías es lo que vas a empezar a hacer desde el paso uno. Conoce a tu cliente. Después, defínelo, clasifícalo. ¿Cuáles son sus dolencias? ¿Cuáles son sus ganancias? ¿Cuáles son sus trabajos? ¿Qué hace? ¿Qué le duele? ¿Qué le lastima? ¿Sí? ¿Qué come? Conoce a tu cliente. Después que lo entiendes, explora. Ahora sí, empieza a generar ideas. Empieza a generar ideas, empieza a mentalizar o a conceptualizar ciertas ideas que puedan empezar a resolver los problemas que tenga tu cliente. ¿Se fijan? Desde ahí no hemos empezado a armar nada, ni hemos puesto a gente a armar nada, ni productos, nada. Después se viene la base, la maría que no se ve, es la parte del prototipado. ¿Sí? Lanzas una primera versión. Y como están viendo ustedes ahorita en las flechitas, ¿qué es lo que sucede en todo momento? ¿Sí? Yo ideo y me regreso para ver si sí es lo que la gente está pensando que es, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo buenísimo de esto. Luego, en el prototipado, regresa inclusive hasta empatizar con tu cliente. O sea, no te esperes a que tengas el producto final para ver si le va a gustar o no, sino empieza a generar los productos mínimos viables, que se llaman los famosos MVPs, y empiezas a mostrar a la gente desde antes para ver si realmente puede funcionar o si está resolviendo una problemática. Estos testes se tratan de design thinking, después probar ese prototipo y ahora sí implementarlo. Pero todo el tiempo es un proceso iterativo. ¿Sí? Este es todo una corriente, no es un objetivo que el día de hoy ya salga ni no, wow, design thinking, lo máximo. Ah, porque aparte luego las cosas del emprendimiento, se van a dar cuenta que hay muchos emprendedores falsos o como de moda, porque luego se pone de moda y ya todos, ah, soy emprendedor. Sí, 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 la verdad sí. Y lo hemos visto, o sea, desde que, no, es que yo súper emprendedor y neta, sí, súper emprendedor y todo chido, y no es cierto. O sea, muchas de las veces, este, lo que se tiene que hacer para llegar ahí, o sea, es realmente complicado, es cambiar la forma en la que pensamos. Hoy nada más como una embaradita, así como para que medio, si les interesa algo, este, pues podemos, este, platicar posteriormente, ¿no? Entonces, ya llevamos tres puntos, ¿sí? Innovación, como componente de la awareness, de darnos cuenta qué es lo que hay afuera. El, la ciencia, que es lo que todos ustedes hacen, que es el, que damos que era el motor, ¿sí? El motor que va a promover, este, productos alto impacto. Vimos la parte del diseño, porque pueden tener el mejor producto de la vida, ¿sí? Pero si no hay una parte de diseño, y no me malentiendan para cerrar el punto del diseño, no es el diseño que se vea bonito, ¿sí? El diseño va más allá, va a toda una manera en la que pensamos una conceptualización de las ideas que queremos desarrollar. Y por último, y súper, súper importante, es algo que conocemos como la propuesta de valor, ¿sí? Ahorita hice una, hice una pregunta, si alguien conocía el Business Model Canvas, ya viendo el cuadrito, hay más gente que ya lo conoce. Bueno, después creo que vamos a tener que hacer otra charla. No, no hay un propósito ponerles el Business Model Canvas para estudiarlo y cómo llegar, no, nada más era como para conceptualizarlo. Esto es lo que ahorita se está utilizando mucho en innovación, en emprendimiento, para poder generar propuestas de valor o para poder generar productos con valor agregado. Lo único que quería ejemplificar con este Canvas, que se llama el Business Model Canvas, es básicamente, porque voy a hablar de la propuesta de valor, es que la propuesta de valor, como pueden observar en el diseño de la tabla, se encuentra en medio, ¿sí? Abajo lo sostiene la estructura de costos y la manera en la que obtienen ingresos, o sea, la parte monetaria, pero en realidad, el centro, el corazón del Business Model Canvas es la propuesta de valor. Y por eso hoy quiero hablar de eso, porque creo que para poder conectar los puntos de innovación, diseño y ciencia para generar productos, digo, si hay, si, si ustedes es como, ¿sabes qué? Pues ciencia básica y yo nada más quiero generar conocimiento, pues lo hacen muy bien. Pero si alguien le está haciendo clic como la parte de, ¿cómo puedo hacer que ese valor se traduzca en algo o un producto? O sea, hay que conocer esto, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poquito acerca de la propuesta de valor. ¿Por qué es importante la propuesta de valor? Es, bueno, hay que entender los patrones para crear el valor, una vez más como lo que vimos aquí en Design Thinking, hay que conocer, ¿no? Primero, hay que entender a la persona a la que estamos atacando su problema. ¿Qué más? Puedes subir el nivel y la experiencia de tu equipo a la hora que tú hagas una buena propuesta de valor. ¿Por qué? Porque son conceptos integrados. Sobre todo cuando trabajan en equipo, no sé si les ha pasado, este, o ahora que está muy, mucho más de moda la parte de colaboración, inclusive entre áreas, ¿no? O sea, que de repente, híjole, es que no me sé las áreas del CIMAP, pero, o sea, a lo mejor digo una tontería, que de repente el departamento de materiales está mucho con la parte de química y así, y antes era como que los de química hacen química y los de física hacen física, y ahora me ha tocado, porque conozco a varios doctores de aquí del CIMAP, que de repente, o sea, empezaron de formación físicos, pero desarrollaron muchos estudios química y ahorita están metiéndolo bio, ¿sí? A biorremediación o cosas así. Entonces, eso nos ha abierto mucho la puerta para incrementar el nivel de nuestro equipo, ¿no? ¿Qué más? Evitar, la que está aquí abajo que no se ve, evitar perder el tiempo con ideas que no van a funcionar. Ojo, y aquí se hagan la aclaración muy importante. No quiere decir que el conocimiento que están generando ustedes no sirve, ¿sí? Porque el propósito de estos centros de investigación es generar reconocimiento. En el simple hecho que ustedes generaron algo que nadie sabía, ya estamos ganando, ¿sí? Pero, para la parte de poder generar productos de alto valor, es importantísimo este tipo de procesos para evitar perder el tiempo. Lo que les decía ahorita, seis meses o diez años. Y si te esperas diez años para que fracase, mejor podemos hacer mejores procesos para que eso no ocurra, ¿no? Y también, pues, diseñar y probar para darle al cliente lo que él busca, ¿sí? Voy a platicar aquí una anécdota para poder conectar todo esto de design thinking, ¿sí? Y lo de la propuesta de valor, antes de entrar como un poquito más a detalle de qué es una propuesta de valor. Fíjense, bueno, yo no voy a poner nada. Esto es una anécdota real. Una vez leí, vi un video de Facebook, no me acuerdo, pero es chiste que lo vi, ¿sí? No me lo inventé. Había un emprendedor en Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo, que era un emprendedor social. Este emprendedor lo que hizo fue, se fue a una comunidad, una tribu africana, súper aislada, así, de verdad, o sea, tribu aborigen, ¿no? Africana. Y empezó a detectar él que había un problema muy serio en esa tribu, el problema del agua, ¿sí? Es un problema bastante grave, ¿están de acuerdo? O sea, el abastecimiento de agua. Al vivir un par de días con esta tribu, esta comunidad, se dio cuenta que para poder obtener agua, que es vital para la sobrevivencia del ser humano, lo que tenían que hacer las señoras, o la forma en la que estaba constituida la estructura de esa comunidad, eran los hombres salen al día a cazar, el alimento diario, o sembrar, o lo que sea. Y la labor de la mujer, aparte de cuidar a los hijos en esa tribu, era específicamente la del agua. Entonces, ¿qué es lo que hacían las señoras en su día a día? Iban al pozo más cercano que se encontraba a dos horas de camino, no había camionetas, no hay carros, iban caminando. Iban dos horas y regresaban dos horas. Quiere decir que al día gastaban cuatro horas de su tiempo, nada más para traer agua. Ahora, si no traen un medio de transporte, ¿cómo cargaban el agua? Pues en los hombros. Entonces, tampoco era como que déjame traigo todo el agua de la semana, ¿están de acuerdo? Entonces, no podían, con el proceso que estaban haciendo, no podían evitar ir diario dos horas y regresar dos horas. Este emprendedor se dio cuenta de este problema, ¿sí? Ahora, si seguimos la ruta, ¿sí? Empezó a entender, empezó a empatizar con la gente, ¿no? Empezó a ver que había una problemática real, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Este emprendedor lo que hizo fue desarrollar a través de un jueguito, un carrusel, ¿sí? Súper simple. O sea, lo que hizo fue que puso un juguete ahí para los niños, construido ahí de material reciclado. Los niños jugaban, ¿qué ha pasado obviamente? Pues conectaban un tubo hasta donde estaba el pozo y empezaron a jalar agua, ¿no? A través de este mecanismo. Entonces, empezó a traer agua a la comunidad sin necesidad de ir al caminar cuatro horas. Suena genial, ¿no? Suena una excelente idea. Pues no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Híjole, a ver si era. O sea, esta anécdota le ha contado muchas veces y nadie le ha atinado, pero aquí hay muchas ventas brillantes. ¿Quién puede decirme por qué cree que no funcionó ese proyecto en esa comunidad? Ya no tenía nada que hacer. Exactamente. Y la primera, ¿eh? Fíjense. Entonces, de verdad, lo he contado como cinco veces y nadie me ha sabido decir. Muchos de que no usa el sistema hidráulico. No, no, no. ¿Para en tu cerebro por qué no funcionó? ¿Sí? Fíjense muy bien, para complementar lo que dijo... La señora Gabriela. Gabriela, ¿sí? Para complementar lo que dijo Gabriela, no funcionó porque resulta que las señoras, esas dos horas y esas dos horas de regreso, era la comadreada del día. Sí, era donde podía criticar al esposo a gusto y no estaba aquí. Entonces, ustedes creen que al quitarle esas cuatro horas de trabajo, las señoras se la pasaban cuatro horas ahí, acostadas en su casa, tenían cuatro horas más de labores. Entonces, no le resolvieron el problema, resolvieron el problema del agua, pero no le resolvieron el problema a su cliente. Entonces, le quitaron la hora de la comadreada y aparte, pues tenía más chamba en su casa porque pues el esposo le decía, pues ahora trabaja más, ¿no? Haz más cosas en la casa y empezó a tener más labores en casa. Eso es lo que sucede, ¿sí? Cuando no tenemos una propuesta de valor muy bien definida. ¿Cómo la construimos? ¿Sí? Una propuesta de valor tiene estos cuatro indicadores. ¿Sí? Cuando ustedes están hablando acerca de una idea, híjole, es bien común. Así de, oye, es que estoy desarrollando un material nuevo para poder ser implementado en la milicia, no sé, en el ejército mexicano, en los cascos, no sé, un material así, guau, no, chido. Entonces, y de repente, híjole, es clasiquísimo. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Lo he escuchado millones de veces. Es un producto 100% mexicano. Híjole, pues eso es orgullo nacional, o sea, eso nos da mucho orgullo, nos da gusto. No quiero decir que no, eh, no estoy diciendo que no es valioso. Sí, sí, como mexicano nos da mucho gusto que se desarrolle. No es una propuesta de valor, ¿sí? Al soldado que está en la guerra, que le están a punto de disparar, ¿le importa que sea mexicano o no? No, ¿sí? Lo que le importa es precisamente que le va a salvar la vida, ¿no? Entonces, no es una propuesta de valor. Híjole, otra clásica. Propuesta de valor en tu producto es más barato. Híjole, pues en una economía de 1920, pues sí estaría padre, ¿no? La competencia por precio. Ahorita el cliente está dispuesto a pagar más, pero por más valor. Entonces, en realidad eso no es una propuesta de valor. Una propuesta de valor responde a estas cuatro preguntas. ¿Qué? ¿Qué es una plataforma, un material, una molécula, una vacuna? ¿A quién? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿A quién le está resolviendo el problema? ¿Cómo se lo está resolviendo y cuánto? Cuando estamos construyendo propuestas de valor para una idea materializada en un producto, hay que responder estas cuatro preguntas, ¿sí? Este, como no es propuesto del curso, que salgan aquí, porque hay todo un taller de nada más de propuesta de valor. Es un taller como de cuatro horas o cinco horas que da la incubadora y pues no nos vamos a clavar ahorita en eso. Este, pero es para que ustedes más o menos conozcan, ¿no? ¿Cuáles son las claves para poder redactar una propuesta de valor? ¿Cómo resolves el problema? ¿Los beneficios por el cliente? Y algo súper importante, ¿qué te hace único? Cuando estamos hablando de una propuesta de valor, es a diferencia de todos los materiales, a diferencia de todas las moléculas que existen en el mundo que están haciendo este tipo de, o resolviendo el problema que tú resuelves, ¿qué te hace único? O sea, ¿cuál es el elemento crucial que nadie más tiene y que puede, y que es muy difícil que sea replicable? Es algo muy importante en una propuesta de valor. ¿Qué características tiene? Tiene que ser clara y concisa, sí, tiene que ser muy, muy breve. Y no describe el producto y servicio. Híjole, me acuerdo perfecto en el nodo, la primera presentación que hubo, este, hacia el público de todos los equipos, híjole, pobres, me acuerdo del equipo, no me acuerdo qué número era, pero era un doctor que empezó. Bueno, nosotros estamos desarrollando una molécula que a través de los enlaces o vignitinados y de repente el instructor, alto, a ver, otra vez, más simple, bueno, la vignitinación es un proceso en el cual, o sea, no describes tu producto, no uses tecnicismos. Cuando sea una junta de una academia de ciencias, dale, sí, atácalos, sí, que se vea que tú eres el que domina la sala. Pero cuando estamos hablando de una propuesta de valor, una vez más, a la persona que está desarrollando esta molécula para curar la esperosis múltiple, le importa que es una molécula que hace una vignitinación en el carbono 4 del... no le importa, no le importa. Entonces, cuando hablemos de propuesta de valor, a la gente no le importa, o sea, no le importa cómo lo hace, no le importa los tecnicismos, ¿sí? No describe tu producto o servicio, es qué valor le estás dando, ¿sale? Y aquí es donde se responde la pregunta. A tus clientes no le importa tu tecnología, ¿sí? Al Conacyl sí le importa, ¿sí? Pero a la gente no, ¿sí? A la gente no. Lo que les importa es la propuesta de valor. ¿Qué les estás dando a ellos para resolver su problema o resolver su problema de una manera diferente como lo están haciendo ahorita? Este, voy a ponerles un videito rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo, me voy a saltar lo del Starbucks, se las voy a dar a ver, pero les voy a pasar un video que les va a ayudar a simplificar muy bien, que es una propuesta de valor. Y ahorita discutimos algo. Por fonction,��制os reисо, no puedes hacer algo que sean sarco. Si people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, do it. Stay that way. porque lo que los creadores no pueden entender es que el sueño de un sueño no es un insulto es un compliment no intenta ser el campeonato en tu escuela o el campeonato en el mundo no intenta ser el campeonato en el mundo no imagina que se sienta en la jerseca imagina que se sienta en la jerseca no intenta ser el campeonato en la casa o la 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 doble lose 120 pounds and become an ironman after beating a brain tumor don't believe you have to be like anybody to be somebody if you're born a refugee don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16 don't become the best basketball player on the planet be bigger than basketball Believe in something Even if it means sacrificing everything When they talk about the greatest team in the history of sport Make sure it's your team If you have only one hand Don't just watch football Play at the highest level And if you're a girl from Compton Don't just become a tennis player Become the greatest athlete ever Yeah, that's more likely So don't ask if your drinks are crazy Ask if you're crazy enough Muy bien Salvo porque aquí dice el título del video Dream Crazy y viene el símbolo de Nike O sea, fuera de eso ¿Quién se dio cuenta que si era O sea, era Nike Lo que estaban ahí publicitados Sí, era bastante obvio De repente había como Flachazos de cosas que iban saliendo ahí, ¿no? Este video, bueno, la verdad es que lo vi Me encantó, sobre todo Híjole, no sé si a ustedes les pasó Pero la parte en la que dice Este... Corrió un Iron Man, el chavo Después de haber perdido 120 libras Y haber superado un tumor de la cabeza O sea, es como que Bueno, a mí todavía lo veo Y todavía se me pone la perichinita, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este video? O sea, vamos a analizarlo ya Quitándole así como que la parte bonita, ¿no? ¿Qué es lo que generó en ustedes este video? Díganme, o sea, palabras al aire ¿Qué les generó el video? ¿Alguien? ¿Perdón? Motivación ¿Motivación? ¿Qué más? ¿Qué sentimiento les generó? ¿Qué sentieron? ¿A poco todos somos yernos aquí? No, no es cierto ¿Qué les generó? ¿Motivación y ahogu una? Crecimiento ¿Perdón? Empatía ¿Empatía? Crecimiento ¿Crecimiento? Fuerza Fuerza, ¿ok? Pregunta ¿En algún momento del video les dijeron Estos tenis Nike que vas a utilizar Te van a ayudar a ser el mejor atleta de la historia? Compra la raqueta Nike Para que seas la mejor tenista de la historia Utiliza este jersey que es súper liviano Y no sé qué ¿En algún momento hubo algo de eso? No Para nada ¿Sí? ¿Qué es lo que está ejemplificando aquí Nike? Te estaba poniendo en un video de dos minutos Toda su propuesta de valor ¿Qué es lo que buscan ellos a través de sus productos? ¿Sí? Porque estoy casi seguro Que ni siquiera, me atrevería a decir No son ni los mejores artículos deportivos A lo mejor hay mejores marcas que Nike ¿Sí? Pero que es lo que Nike hace mejor que nadie Te da experiencias ¿Sí? Lo que te hace es que cuando te pones el jersey Cuando te pones los tenis ¿Sí? ¿Qué te produce? Motivación Te produce fuerza Te da empatía Te da coraje Para superar tus metas Lo que te está poniendo en el video En el video nunca para vender Nunca te tuvieron que haber dicho Compra los tenis A solo 999 pesos Nunca lo mencionó Ni siquiera mencionó sus productos En ningún momento Este es un clarísimo ejemplo De lo que es una propuesta de valor Hacia el cliente ¿Sí? ¿Qué es lo que busca generar? Más que puedan correr un maratón Es todos los sentimientos Que ustedes me empezaron a decir Y todos los que a lo mejor pensaron Y no me empezaron a decir Este Todo en un solo producto Entonces lo ven Lo que están vendiendo Es la propuesta de valor ¿Sí? Cosa rapidísima Que es lo que dirás Star Wars El ambiente ¿Sí? ¿Qué es lo que te vende Star Wars? La experiencia del café No es el mejor café del mundo Simplemente te vende La experiencia del café Entonces Esto es algo que me gusta mucho Poner Para poder entender Específicamente Como dos grandes marcas Lo que nos venden No es el producto que tienen No nos venden el producto De verdad Nos venden Una propuesta de valor Que va más allá De los productos que ellos generan Entonces Esto genera como un círculo De lo que vamos a ver El día de hoy Los diseños Ciencia e innovación Propuesta de valor Sin embargo Al principio Pues nada más Habíamos estado hablando De innovación y ciencia Que eso es lo que generaba Ah Hay una pregunta acá ¿Qué hubiera pasado Si no ponen los deportistas En ese video? ¿Perdón? ¿Cómo hubiera considerado Ese video Si no ponen los deportistas De éxito? O sea Como los que Si son famosos De que Serena Williams Y LeBron James Y todo eso Sí ¿No? Para mí O sea En realidad Digo obviamente Pues ahí hay un tema Ya de representación De marca De marketing Y cosas así Pero si los hubieran quitado Para mí hubiera tenido El mismo valor O sea El sentido De la propuesta De lo que estaban poniendo O sea Obviamente El hecho de que hayan puesto Estos deportistas Pues debe ser algo Más aspiracional Porque son figuras Que todo el mundo conocemos Pero yo creo Que si los hubieran quitado O sea La propuesta de valor Seguiría estando allí O sea No necesitarían haberlos puesto Desde mi punto de vista Entonces Habíamos hablado De innovación y ciencia Negocios de impacto Pero después de todo Lo que venimos platicando Durante los Ya son 40 minutos Fíjense Ya llegamos 40 minutos Pues se vuelve algo Así ¿No? O sea En realidad Ya no fue innovación Y ciencia Igual no Negocios de impacto O sea Ya le tenemos que meter Ahí un par de componentes Más Para poder generar Negocios de impacto Y pues esto Si nos hace así Como que No y ahorita no hablamos Acerca de las Concesiones administrativas Que todos Estoy seguro Todos en esta sala Batallamos en esas cosas Me incluyo todavía Que tuve casi que aprender Una carrera nueva Para poder llevar A cabo mi empresa Es una pregunta Que nosotros todos los días Y la respuesta es que No hay un modelo O sea Si hay muchos modelos En las metodologías Que se pueden basar No hay un libro Que te asegure el éxito Si sigues el paso A, B, C, D ¿Sí? Lo único que tienes que hacer Es Atreverte Salir adelante Romper con las barreras Por ejemplo La que está ocurriendo En este momento Que ya platicamos Que en ciencia y tecnología Este año se vio castigadísimo ¿Sí? Y es el primer sexenio Vamos a ver que sucede Entonces Pues no quiero No quiero tener llantos No quiero que Que aquí Que haya ese sentimiento No me quiero meter En polémicas políticas ¿Verdad? Pero lo que yo voy Es que es el tiempo Es el tiempo Para poder desarrollar algo Justo en esta semana O sea Platicamos con una doctora Mi esposo y yo Que ahorita ya está encargada De la coordinación De la vertical La de 6 en el parque Este En incubadora Y justo una doctora De investigación Nos decía Lo siguiente De hecho De ella nació Esta diapositiva Decía Ahorita Nos estamos viendo Súper castigados Con todo lo que está ocurriendo A nivel nacional Es el mejor momento En el que puedo emprender O sea Porque tengo que hacer algo Porque ahora ya Me van a empezar a recortar Este presupuesto De todos lados Donde yo puedo tenerlo Entonces ¿Qué me queda? Emprender Entonces Esto es una manera De ver la oportunidad En un tiempo Sumamente complicado Y yo creo que ustedes Todavía me lo pueden decir Un poco más Este Con eso Culminaríamos esto Termino con una frase Que me gusta mucho De David Keeley Que es Fail faster Succeed sooner ¿Sí? Que tiene mucho que ver Con la parte Del design thinking Es prueba y error Prueba y error Prueba y error Pruébalo N cantidad de veces Porque entre más rápido Lo pruebes Y más rápido Te equivoques Más rápido Vas a poder llegar Es muy difícil Es muy difícil Que alguien A la primera Haya comprado El boleto De la lotería Que es el ganador ¿Sí? Entonces Hay que Hay que estarlo probando Hay que estarlo haciendo Para poder Este Tener un éxito Mucho más Mucho más rápido Les dejo mi contacto Este Si Si alguien Este Tiene alguna Alguna duda posterior Si alguien quiere Que le recomiende Algún material Este O si alguien Se quiere mantener En contacto Esos son mis correos Lo pueden mandar A cualquiera de los dos Y Con mucho gusto Y si me vuelven Invitar a dar Otra Otra práctica Yo también Encantado de estar aquí Cápsulas de ciencia Centro de investigación En materiales avanzados CIMAP